Y yo Rafa, Slava, Esquiro Conexión, Valencia, Sevilla, Andréa, Dofuquiro Y yo, vámonos, vámonos de vacilón 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 Mi palabra es escritura, mi palabra es el río Si tengo una sonrisa, un universo hecho mi peor ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? Contigo al infinito, son las ganas de vivir Y yo, vámonos, vámonos de vacilón Y yo, vámonos todos, vámonos de vacilón Y yo, vámonos todos, vámonos de vacilón Paso de vida, vámonos todas, vámonos del tirón No es algo del pelleo, estoy lleno de alegría Paso de tiempo perro, mañana será otro día Somos de la corteza de un mundo por inventar Somos canciones y ponemos suelo a cantar Somos niños que mueran, que no se quieren agotar Somos lujo entre ti, que habrá alguien que vencerá Me salgo del pelleo, soy lleno de alegría Paso de tiempo perro, mañana será otro día Me salgo del pelleo, soy lleno de alegría Paso de tiempo perro, mañana será otro día Somos lujo entre ti, que habrá alguien que vencerá No me salgo del pelleo, soy lleno de alegría No me salgo del pelleo, soy lleno de alegría Soy lleno de alegría Soy lleno de alegría Paso de tiempo perro, mañana será otro día No me salgo del pelleo, no me salgo del pelleo No me salgo del pelleo, soy lleno de alegría Soy lleno de alegría Paso de tiempo perro, mañana será otro día Mañana será otro año ¡Vamos! ¡Qué ida! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos de vacilado! ¡Vácil! ¡Iga! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos del tirao! ¡Iga! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos de vacilado! ¡Iga! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos del tirao! ¡Andrea de Fuguiro Rap! ¡Vámonos del tirao! ¡Iga! ¡Rafa es la pasa! ¡Andrea de Fuguiro Giro! ¡Vámonos del tirao! ¡Qué ganas de subirnos los escenarios, cariño! ¡Y reventar las tarimas a base de cariño y sentimiento! ¡Qué ganas de abrazarnos y unir nuestros corazones en una sola voz! ¡En un solo cuerpo! ¡Un solo tempo! ¡Será la voz fraternal inquebrantable que nos une a todos los pueblos! ¡En este año desierto! ¡Mi alma llena de vida grita feroz a los cuatro vientos! ¡Nos veremos muy pronto!